Julieta, Carlota, Lola y Miranda son zapatos que tienen nombre e identidad. Orgullo mexicano. Originaria de León, Guanajuato, Me Too le ha dado personalidad a sus productos. Cada par de zapatos es creado a partir de una serie de imágenes e incluso de canciones que ambas imaginan. Con solo 5 mil pesos, las jóvenes empezaron el negocio, que ha crecido gracias a la publicidad que hay de boca en boca. Aunque no es sencillo emprender, Alejandra y Angélica recomiendan... Aunque la gente sepa que tienes tu propia imagen, tienes tu propio estilo y tienes tu propia esencia, eso la gente siempre lo va a creer. Y si tú eres real con lo que tú trabajas y con lo que tú dices, siempre va a ser como la mejor conexión. Y también otra parte es que si ahorren para poder emprender, nosotros tal vez si hubiéramos visto desde un principio todo el impacto que se puede tener. Sí, o que busquen ayuda, también eso se vale, ¿no? Las redes sociales han permitido llevar a sus chicas a todo el mundo. Conoce más sobre la historia de Mitú Calzado y otros emprendedores en elinsurgente.mx